y ahora nos movemos a la órbita mercadológica y todos estos grandes eventos caramba el super bowl no es la excepción todos los estamos esperando año tras año señores yadi sigue acabando el dios mío pero qué hombre más increíble que poderoso y a mí me encantó la participación de maroon 5 yo debo decir lo que yo me la tiré interés yo sé que muchas mujeres estuvieron atentas a ese performance y lo tuvieron en repeat porque el tipo se quitó la camisa verdad que eso bueno te digo no pensé que tenía todo eso tatuato mucha gente no se recordaba que él tenía tanto parte de su cuerpo cubierto por el portato pero la verdad que me sorprendió no te voy a decir que me sorprendió del todo porque sé que estos eventos han ido perdiendo de manera la tira un poquito de popularidad pero en particular que este super bowl ha sido el que ha tenido menor rating de la historia tuvo los ratings más bajos en los últimos 10 años de los últimos 10 años había tenido un crecimiento paulatino desde el 2009 y el año pasado baja un poquito y este año bajó considerablemente tanto así que ya te digo están los niveles del año 2009 varios factores influyen sobre eso porque el deporte como deporte y aunque los gringos no le digo americano porque a mí me da acuerdo cuando cuando los estadounidenses dicen soy americano aquí todos somos americanos norteamericanos ellos quieren darle la importancia porque es su deporte pero el deporte ha ido perdiendo relevancia a nivel mundial de manera importante es verdad que hubo cierta recuperación de los ratings durante la temporada regular y para decirte algo el departamento el encargado de mercadeo de la nfl es uno de los mejores departamentos de la mejor maquinaria de mercadeo de la historia por eso el deporte está donde está pero definitivamente el super bowl no es para los seguidores del deporte el que sigue el deporte es un grupo es reducido dentro de la población de eeuu es importante más clásico es un deporte muy clásico muy tradicional exactamente el super bowl expande fronteras a nivel de culturas a nivel de gente de hecho la gran porcentaje de mujeres que ve el super bowl por los anuncios ha crecido durante todos los años porque es un deporte ya por la música por los anuncios mucho más a veces para gran parte de esos 100 millones de personas que vieron el deporte te digo desde esos 100 millones que vi que ven el super bowl más del 50 por ciento no son fanáticos del deporte bueno yo lo veo por los anuncios como mercadolo que me imagino que tú también es que también uno ve unas producciones señores chulísima este año vi como cosa más sencillita no vi nada que me impactará nada fuera de lo normal nada fuera lo que hubo fue y eso fue un análisis que hice desde el domingo como la sociedad estadounidense si el mundo está dentro de ciertas crisis sociales entonces ninguna marca quiso ser polarizante de manera importante ante los comerciales había comerciales que llevaban a un punto de digamos de creatividad a un punto de contenido a un punto de crear un poco de controversia este año fue un poquito más suave exacto era más retador el punto de vista de estrategia este año fueron más al centro fueron más a lo safe a lo seguro y denominadores comunes que dentro de la estrategia hubo uno definitivamente señores una realidad la presencia de los robots o la cantidad de comerciales que utilizaban robots y ese tipo de cosas es una realidad estadounidense artificial fue una constante número dos hubo un balance importante para atender a ese público femenino si lo incluso los mismos comerciales tradicionales de muy de hombres de cerveza tenían tonalidades más universales y para llegarle al público femenino todas las marcas cuidaron a las mujeres para que vieran algo pero como tú dices todo eso yo creo que fue un año de experimentación dentro de la publicidad porque llevó a que fuera mucha gente yo tenía amigos y colegas que estábamos hablando me dijo que el que los comerciales le parecían como la tayota como que no lo supieron a nada como que no hubo nada que te retará está yo está bien hecha tiene buen sabor de lo que tú le pones entonces hubo esa conversación dentro de varios colegas he leído mucho sobre el tema igual la consistencia es que no hubo esa parte creativa retante intelectual que la gente se quedara pensando si hubo comerciales muy buenos no vamos a decir que no pero fueron comerciales que ya habíamos visto la creatividad de alguna forma no se sintieron eggy no se sintieron retadores que iban al borde y marcas tan tradicionales para mí es la opinión de Tommy terrero lo repito se han quedado con cosas con creatividad desde los 80 y 90 porque tú puedes trabajar con artistas como hizo una marca de bebida gaseosa mundial pero definitivamente esos comerciales fueron cosas que dio mucho que pensar definitivamente entonces la combinación de factores de lo que está pasando en el mundo de lo que está pasando con el deporte con el fútbol americano que los americanos le dicen fútbol pero el fútbol es fútbol soccer que es el mundial digamos lo que está pasando las sociedades con temas polarizantes con las divisiones que hay digamos el tema de todo eso llevó a que además perdón hay que decirlo el juego fue el juego de menor anotación en la historia de los super bowl también fue un juego netamente defensivo que eso repito de los 100 millones de personas que ven el super bowl le quita para las personas que no siguen el fútbol ojo ojo los que son fanáticos fervientes del fútbol americanos en disfrutaron el partido pero los que no lo hacen y ven el super bowl porque si se le encontraron aburrido porque no fue un juego de mucha anotación no hubo mucha acción fue muy muy estratégico el juego entonces de los 100 millones de personas te repito más del 50% no son fanáticos del fútbol hablemos de este gran show que tú sabes que es la lo que también se espera el show del super bowl del break el que están esperados del medio tiempo del medio tiempo exactamente es verdaderamente bueno la gran cosa y siempre hay una tremenda producción y una serie de cosas en este año la verdad que yo vi un espectáculo de luces muy interesante porque ya ahora luces hay donde quiera y donde quiera hay mucha y se mueven cantidad y obviamente la novedad de que tenemos un águila tatuada y una serie de cosas que no sabíamos todo pero la pura verdad que lo criticaron cantidad mira hay muchos factores por el haften tú sabes que hubo una controversia no el año pasado 2017 donde un jugador que era el quarterback de san francisco en protesta por lo que estaba pasando con los tratamientos y asesinatos de personas afroamericanas en eeuu el durante el himno nacional de eeuu se arrodillaba eso causa controversia porque sabemos que hay una ética de respetar el himno en todos los países donde todo el mundo se pone de pie bueno este jugador se arrodillaba y eso causó controversia mucha controversia de hecho entonces con el super bowl hubo lo mismo los mismos artistas fueron invitados una serie de artistas que fueron rechazando porque no querían entrar en la controversia de lo que estaba pasando y querían apoyar al jugador y te fijas que no cobra ese actor ese artista es gratuito es el fe de su tiempo porque a carly b la llamaron y ella dijo que si no le pagaban no iba carly b fue como la tercera pero hubo una lista de artistas que llamaron y dijeron no no voy porque hay mucha controversia no me interesa estar ahí y ella dijo que era carly b dijo que era que si no le pagaban ella no iba exacto que si no le pagaban rompiendo esa tradición porque todo el mundo va de gratis cualquier artista que hiciera una audiencia de 100 millones de personas mirándolo eso es la mejor publicidad eso no tiene precio a nivel de dinero pero las reglas del juego están cambiando aparentemente exactamente entonces ahí entró donde el mismo Maroon 5 estuvo pensándolo durante varias semanas y hubo unas declaraciones el día de ayer de Adam Alamin donde él dijo por qué consideraron a decir que si al super bowl porque él decía al final del día yo soy artista y esa es una plataforma para artistas por qué yo no como artista voy a estar ahí dentro de un regalo a mi público para el público exactamente entonces al final del día yo no lo veo mal no para nada y además eso ha sido toda la vida o sea desde Shakira hasta Jailov hasta todo el que ha pasado por ahí por el half time ha sido gratuito lo interesante es que hay mentes así más revueltas más rebeldes que dicen ya a nivel banal lo que estaban criticando era tú sabes que él se fue quitando piezas de ropa hasta que se quedó sin camisa entonces él se quedó con un tank top con una camisilla que tenía un diseño que parecía un cojín entonces ahí comenzaron a salir una cantidad de memes y la gente relajándolo Adam porque el tema de los memes pero definitivamente volte digo no fue un show es un reto para el año que viene entonces Tommy es mucho no verdad porque o sea durante el balance es negativo el balance es que el half time fue medio flojo no del todo malo el balance fue que el Super Bowl a nivel creativo de juego y de half time show fue negativo comparado con otros años entonces la NFL que tiene un equipo espectacular de mercadeo tiene reto de ver cómo se hace o cómo hace para seguir avanzando para el año 2010 para 2020 tú sabes que ya ha planchado este tema tan interesante en la otra vez que viniste la última vez que viniste hablábamos de esta que tuve la oportunidad de verlo de este documental de Fire ah Fire Festival de esta situación porque no es un documental y me llamó muchísimo la atención yo dije no pero yo quiero que Tommy me vuelva a retomar con más detalle porque me impresionó este muchacho creó toda una fiesta consiguió todos estos patrocinios vendió una cantidad enorme de boletería para este gran evento que era un evento totalmente ficticio está preso Super está preso cuéntamelo un poquito no era ficticio fue que él creó este producto y el producto era lo que él ofrecía la idea de lo que él ofrecía era tan grande tan inspiracional que él definitivamente no lo pudo realizar y fue un total fracaso la ejecución del festival se quedó corto se quedó pero no corto es poco lo que te puedo decir es un fracaso entonces lo que se vio dentro de ese proceso del festival que lo comentamos cuando vine aquella vez es el efecto de los influenciadores él invirtió 5 millones de dólares en contratar las 5 las 10 principales influenciadoras modelos de Estados Unidos óyeme 5 millones de dólares y esa campaña provocó que en una semana se vendiera casi el 90% de las boletas de ese festival ahora de ahí a la ejecución logística todo lo que tenía que ver con eso fue un desastre total entonces hubo dos caminos uno él está preso ¿verdad? eso te iba a preguntar ¿por qué está preso? porque le faltó entonces algunos suplidores o sea él tuvo que haber tenido algún incumplimiento promesas incumplidas la FCC en Estados Unidos bueno tiene unas reglamentaciones muy claras para ese tipo de cosas cuando tú estás desarrollando eventos hasta programas televisivos entonces se infringieron muchas leyes muchas regulaciones dentro de ese digamos que existen ya estipuladas entonces ahí vino todo ese desastre de relaciones públicas de ejecución entonces bueno lo bueno es que demostró que los influenciadores funcionan si son bien ejecutados lo que hicieron a nivel de de expectativa para la campaña fue espectacular la lección es no sobre prometas si no vas a cumplir porque puede ir preso porque puede ir preso puede ir preso señores Tommy Terrero con nosotros nuestro gran mercadólogo gracias gracias a todos de verdad por la sintonía y su atención en esta hora y ya usted sabe mañana nueva vez un sitio obligado aquí en la casa de todos y la fórmula antinovela Lilith en CDN gracias